Música Hace unos días se llevó a cabo en el país el seminario internacional denominado Mujer, retos y proyección frente a la COVID-19 Esta actividad resultó todo un éxito Alcanzándose a cubrir las expectativas cifradas en este evento Todos somos pueblo, nada nos separa Todos nos unimos en un mismo caminar Vamos adelante Con la coronel Lourdes Barriga Barca Ella es directora del Instituto Científico y Tecnológico del Ejército Hace unos días hubo un seminario internacional Mujer, retos y proyección frente a la COVID-19 Coronel, ¿cómo está usted? ¿Se cumplieron las expectativas en este seminario internacional? ¿Cómo está mi comandante? Un saludo cordial y realmente muy grato Que nos haya permitido un espacio en este importante programa Y poder compartir lo que hemos logrado hasta ahora Especialmente con este importante evento Una actividad académica que congregó, creo yo No solamente a mujeres militares Sino también mujeres civiles Y a nivel nacional e internacional Hemos tenido muy buena percepción y recepción A cargo de no solamente damas Sino también varones que se han unido A estas conferencias Ya que hemos contado con importantes ponentes Tenemos que comentarles a ustedes Que el evento fue inaugurado por nuestro ministro de defensa Y esa es una muestra de que Le interesa mucho cómo estamos El personal militar Y qué perspectivas y proyecciones tenemos Y especialmente en esta guerra Contra este enemigo silencioso Entonces lo que nosotros nos permitimos comentarles a ustedes Es que muy contentos El logro ha permitido albergar expositores Como la jefa regional para América y el Caribe de Naciones Unidas ONU Mujer Y que nos ha contado Ha compartido con nosotras Las expectativas que tenemos a nivel mundial como mujeres La doctora Ana Noel Baeza Ha compartido mucho del quehacer a nivel internacional Y cómo estamos nosotros Y otro detalle importante Si me permite comentarle Es que hemos tenido a las ministras La ministra de la mujer Quien ha estado muy contenta El haber compartido este espacio Y comentarnos ella Cómo está haciendo frente No solamente de esta cartera Sino cuáles fueron los retos de ella como mujer Y en una exposición Una ponencia muy agradable Y para compartir Que tuvo nuestra ministra de la salud La doctora Pilar Macetti Ella comportió la esencia de mujer Que tuvo Y cuáles son los retos que afrontó Desde muy joven Y cuál ha sido de manera breve Su trayectoria Para llegar hasta lo que hoy es Ministra de Salud Y al frente de una cartera tan importante Que permite hacer frente En esta lucha día a día No solamente los médicos Sino también militares Y la misma comunidad en general Quien está aportando con su granito de arena Hacer y lograr que esta Esta guerra Que estamos frente a la COVID-19 Permita Tener resultados positivos Coronel Díganos ¿Quiénes más participaron En este gran evento? Bien Tenemos que agradecer mucho A instituciones que nos han apoyado Por ejemplo En este caso Académicamente La Escuela Superior de Guerra Y la Junta Interamericana de Defensa Quien nos ha dado El asesoramiento técnico Y ha estado siempre al tanto De cómo estamos desarrollando Esa actividad Lo cual es una muestra De que el tema de mujer Es muy importante También el Centro PERI A través de la doctora Fabiana Pereira Quien fue la que dio Las conclusiones De este importante evento Y también tenemos que destacar Que el cierre Que la clausura Fue realizada por nuestro Comandante General del Ejército Quien en sus palabras Además de motivarnos Nos hizo sentir Que el tema de mujer En el Ejército Y en la Fuerza Armada Es importante La participación Y contribución Que estamos viniendo Que estamos dando Y que estamos En esta ocasión Proporcionando Ya que es una preocupación Constante del comando En cómo estamos Nosotras Nos hemos sentido Fortalecidas Creo yo Por las palabras De nuestro comandante general Quien siempre respalda La labor de cada una De nosotras En las diferentes especialidades Y en Oficiales O técnicos O oficiales O personal de tropa Siempre está atento A cómo nos estamos desempeñando Y cómo vamos avanzando Y cómo nos vamos Integrando poco a poco Al Ejército Asimismo Es importante Notar Que el comando Está preocupado No solamente Por el desempeño Sino también Por la labor Que venimos realizando Y de manera particular En esta lucha Frente a la COVID-19 Y al final ¿A qué conclusiones De importancia Arribaron Coronel? Es que las mujeres En el Ejército Y en la Fuerza Armada Han formado parte De todo ese engranaje Logístico Han contribuido A que los procesos Se continúen llevando Adecuadamente Y también En la parte de educación Y se lo pongo Como ejemplo El comando Educación Y doctrina El Ejército No se ha detenido En la formación Académica Es decir Ha continuado Y dentro de ese Grupo Y ese equipo De trabajo académico Tenemos también Suboficiales Y oficiales Que están contribuyendo En la parte de educación Es decir Que la institución Y los institutos armados Han seguido Continuando con las actividades Y contribuyendo También En esta importante misión Frente a la COVID-19 Pero también Continuando con las labores Propias de su especialidad Y dentro de estos retos Comentarles también Que ha sido un poco difícil Creo yo El hecho de compartir El rol de madre Y el rol de militar Porque ya no se podía salir O los niños Ya no podían estar En los colegios Y ahora los tenían en casa Entonces este reto No solamente ha sido Para el sector educación Sino también ha sido Para los diferentes sectores Y familias Que han tenido que afrontar La teleeducación Y de una manera coordinada Ha sido apoyada Por los diversos comandos Para que En algunos casos Sea de manera alternativa En los servicios Y también la labor Apoyando en el teletrabajo Bien, yo creo Que tenemos que destacar Que nuestras mujeres En estas patrullas Si bien el liderazgo Se ha puesto en manifiesto Ellas también Han salido al frente Porque muchas patrullas Han tenido A mujeres Jefes De patrulla Cumpliendo las misiones Y responsabilidades propias Sin importar Por ejemplo Los horarios Que se hacen los servicios En las madrugadas En las noches Y siempre integrándose A este grupo humano Porque lo que buscábamos Era proteger La familia peruana Y proteger también Y proteger también Nuestra familia ¿No? Ok Totalmente claro Entonces Lo que usted nos dice Y queremos Finalizar Felicitando la labor De la mujer Yo creo que ustedes Hacen una tremenda labor Y contribuyen al ejército Para que nuestro ejército Sea grande Son parte del ejército Y nuestro ejército Cada día Se hace más grande A tener Excelentes mujeres Como ustedes Muchas gracias Por la entrevista No A ustedes Muchísimas gracias Y aprovechamos también Para llegar A todas las Las mujeres No solamente Militares y civiles Que nos están viendo Y recordarles a ellas De que En el caso de las militares Nosotras asumimos El reto De formar parte De nuestro glorioso ejército Del Perú Y que nos sentimos Muy orgullosas de ello Pero esto implica Mucha responsabilidad Estamos en una Institución militar Y debemos ser conscientes Que los retos Se presentan Y tenemos que asumirlos Para conformar Junto a nuestros Compañeros hombres Un mismo equipo Un mismo equipo Que va siempre Hacia adelante Y sobre todo Prepararnos Capacitarnos Y entrenar Porque somos parte De este ejército Somos parte De la fuerza armada Y a todas las mujeres Que nos están viendo Recuerden que No existe límites Y que el reto Este de nosotras Y que tenemos Un futuro por delante Muchísimas gracias No, gracias a ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video